Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Atlas vs Santos Clausura 2023, cuando juegan, alineaciones y donde ver el juego de la fecha 4. El partido entre el Atlas y Santos Laguna está programado para que se lleve a cabo este jueves 26 de enero del 2023 a las 9 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. Será el primer encuentro de la jornada 4 y no solo eso, sino que también será el único programado para ese día, por lo que una vez que termine el duelo, no habrá otro. Ambos equipos se verán las caras en la cancha del Estadio Jalisco, Casa de los Rojinegros. Podría decirse que este compromiso es uno de los que antes solían llamar como duelo de hermanos, pues los dos conjuntos pertenecen al mismo dueño, algo que siempre ha generado debate en el fútbol mexicano. Si bien los dos equipos no cuentan con muchos aficionados, este pinta para ser un encuentro importante, pues los dos equipos llegan con buenos números. Si bien no han conseguido el arranque perfecto, han compuesto el camino. Sin embargo, es importante mencionar que Atlas es uno de los equipos que todavía tiene un duelo pendiente. Aquellas personas que no puedan o no quieran asistir al recinto para ver el choque entre los dirigidos por Benjamín Mora y los de Eduardo Fentanes podrán seguir las acciones a través de la señal de Tud. Dicha cadena tiene los derechos para transmitir los partidos de los zorros como local, tanto del equipo varonil como de la femenil. Sin embargo, no todas son buenas noticias, pues a pesar de que va por Tud, eso no quiere decir que vaya a ir por alguno de sus canales abiertos. Y es que los partidos del 3 veces campeón de la Liga MX van solamente por el canal de aficionados, el cual no viene en todos los sistemas de TV de paga. Esto se debe a que es exclusivo de la compañía de Itzy, por lo que aquellas personas que si cuenten con dicho canal podrán ver el duelo. Posibles alineaciones. El último enfrentamiento que tuvieron fue en el torneo de apertura 2022, teniendo una victoria de Santos Laguna 1-0 ante Atlas.